Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Bruja de Style Hoy os traigo un vídeo sobre este rímel, así que vamos a comenzar Resulta que yo estaba aquí tan motivada hablando Tenía a mi madre y a mi hermana en silencio y no estaba grabando Bueno, vamos a... desde el principio, como hacen en teatro Vamos a probar este rímel que es Beredancec de Too Faced Y no sé si pone por algún lado, si tiene que durar alguna cantidad de horas Pero vamos, de todas formas nosotros vamos a hacer la prueba A ver si se corre o algo Porque en teoría es waterproof Así es como se ve el rímel Pesa bastante ¿A que sí, sister? Sí Y es un color así verde un poco rarillo Y el detalle que tiene es que ahí se ve, tiene gotillas Bueno, verdad, por cierto, esto lo he dicho antes, claro, ya no sé ni lo que digo ni lo que no digo Estáis así puestos porque es que no tengo donde poneros porque estoy en el hostal, porque estamos en Madrid Y he dicho, como va a haber mucho tuteo hoy, qué mejor momento para hacer este vídeo Así que vamos a ver cómo se aplica Bueno, pues ya está aplicado Y la verdad es que abre mucho la mirada Pero no me gusta la consistencia que tiene mucho Pero vamos, no me gusta casi ningún rímel Hasta que no se gasta y se vuelve espesito Pero, de momento, muy bien Así se ha quedado Y vamos a ver cómo nos va durante el día Bueno, pues son las 11 y 20 Y cuando me he echado el rímel eran las 9 y media pasadas Hace bastante calor, mirad Y la verdad es que aquí se ha movido un poquito Pero yo creo que eso ha sido más bien yo pintándome, sí A ver Sí, eso ha sido pintándomelas yo Como os he dicho, es muy líquido, entonces pues no controlo igual Pero bueno, de momento aguanta bien No os lo he dicho Me he echado el rímel después del fijado Es decir, no está fijado El rímel suelto sin fijación Pues es la una Y así va El rímel, esto es igual Y he sudado, porque hace un poquito de calor Pero vamos, que sigue bien Bueno, pues ya estamos en el sitio para desayunar Y como podéis ver Estoy sudando Pero bueno, esto Pues sí, de igual Si está el común, me ves el rímel Vamos bien A ver Que no bebe una mierda Eso es lo que ya estaba ¿Cómo me lo ves ahora, sister? Porque me he pegado una buena suda Estás un poco más corrida Pero es que ha sudado el sol, pero No, pero eso es del eyeliner Ah, pues no estás correcto Ahí dices Sí Eso es el eyeliner Tú me tienes que mirar pestañas No, pestañas también Ahí Acá arriba Tienes un poquito de la mano Ah, sí, míralo Es waterproof Pero no un waterproof Que dura muchas horas De momento Por lo que hemos comprobado También te digo Que estoy He sudado un montón Pues parece que sigue igual ¿Verdad? Sí Pues por eso he decidido grabar Porque hemos entrado para hacer cristal Claro, hacer cristal eso se recalienta Y hace un calor horrible Y Digo A lo mejor se me ha movido algo Pero no Tengo bien Tengo perfecto De momento Eso es mínimo realmente Bueno Me habéis pillado En el Avellar Esto sigue igual A ver Después de acostarme ahora A dormir Y a escuchar música A ver cómo Cómo amanece esto Bueno Pues yo estoy en casa Y Pues sigue igual Que cuando estaba allí Vale Mi pensamiento final Es que el Rimmel Es waterproof Obviamente La palabra Me cuesta un poco decirla Como podéis comprobar Pero no es súper súper Waterproof Entonces Es decir Se aguanta Pero Llega un momento Que Mucho sudor O mucha exposición Al agua O al El sudor Pues Se corre un pelín Pero No está mal Dentro tampoco De lo malo Así que Esta es mi conclusión Sobre este Rimmel Ya está aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dale Manitas arriba Alguien ha hecho olvidado Seguidme en mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Activad la campanita Que nunca sé por qué lado sale Mi sister ¿Tú te lo sabes esto? ¿No es por este? Creemos que es por este Y bueno Recordad que en WAPA Te escribo libros Pasad a leerlos Y nos vemos la semana que viene Bye Bye